acompañando por aquí, vamos a dar unos minutitos para las personas que se van conectando. Y, bueno, pues ya tenía un ratito que no estábamos aquí en estos en vivos, que no teníamos invitados. Entonces, pues, me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes y, bueno, con un invitado especial, un colega, un buen amigo, que, bueno, en unos minutitos les voy a presentar. Pero, bueno, primero me gustaría hablarles un poquito para todos los que nos visitan de otras páginas o de Estudiantips. ¿Qué es In Manao Keiki? ¿De qué se trata? ¿Qué es este proyecto? Y, bueno, nosotros somos un pequeño centro psicoterapéutico que atiende a la población infantil y juvenil también. Y, bueno, pues, evidentemente trabajamos con las familias, trabajamos acerca de las dificultades emocionales, conductuales, aún incluso la parte pedagógica, aspectos psicosociales que vemos en nuestros niños, niñas, adolescentes. Y, bueno, esto a través de la valoración de la intervención psicoterapéutica y también la orientación psicopedagógica, que, bueno, pues, hoy tenemos a nuestro invitado especial, que es justamente un profesional en esta área de la psicopedagogía. Y, bueno, también trabajamos en conjunto con las familias y con distintos profesionales para darle la finalidad a In Manao Keiki, que es el sano desarrollo integral de las familias. Entonces, pues, hoy tenemos el privilegio de poder abarcar esta parte tan importante y a veces que dejamos tan de lado como es la orientación educativa, la parte de la psicoeducación para nuestros adolescentes, el uso de las redes sociales dentro de esta parte de la pedagogía. Y, bueno, quiero presentarles a mi colega, Eric Molina. Y, bueno, no sé si quieres decir algo, Eric, en estos momentos, ahorita te voy a presentar, pero saludando aquí a la audiencia. Hola, hola, Ari, buenas noches y, pues, buenas noches a todos los que nos están acompañando. De entrada, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder estar acá nuevamente y, pues, veamos en qué podemos aportarle a nuestros espectadores y a los que en lo posterior se animen a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias nuevamente, Ari. Claro que sí. Y, bueno, les platico que Eric está desarrollando este proyecto de Estudiantips y, bueno, él tiene esta formación en psicología por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente también está cursando la maestría en psicopedagogía. Y, bueno, como su trayectoria profesional, él ha trabajado como psicólogo clínico en el Centro de Rehabilitación en Atención Infantil y de Adolescencia, el CRAIA. Y también ha trabajado como orientador educativo en la prepa 225. También tiene experiencia como tutor académico en el UNITEC. Y brindando atención psicológica telefónica. Y también, bueno, actualmente trabaja como psicólogo en línea. Ahí para que también vayan anotando todos estos recursos que son muy buenos, que nos ha dejado también, pues, toda esta mudanza, ¿no? A la tecnología a raíz de la pandemia. Y, bueno, también actualmente Eric trabaja como psicopedagogo en el Plantel Azteca. Y es miembro fundador de CELA, que es un proyecto en donde también dan esta orientación a profesionales de la salud. Y, bueno, pues, arrancando con este nuevo proyecto que hoy vamos a conocer, que es Estudiantips. Entonces, bienvenido, Eric. Qué gusto que nos estás acompañando. Ya hemos tenido algunos en vivos. Y, pues, bueno, qué gusto poder seguir colaborando contigo. Gracias, Ari. Pues, veamos, veamos qué sale de todo esto. OK. Eric, ¿podrías platicarnos? Y, bueno, que es el tema central de este en vivo que estamos presentando el día de hoy. ¿Podrías platicarnos qué es Estudiantips? ¿De qué se trata este proyecto? Sí, claro, claro, Ari. Pues, mira, te platico un poco. Y le platico un poco a nuestros espectadores y seguidores. Estudiantips es un proyecto de orientación educativa. Este proyecto estaba congelado desde que inició la pandemia. Y, pues, a la fecha de este año, nos animamos, y digo nos animamos porque un equipo es el que me está acompañando para poder iniciar este proyecto. ¿Cuál es la intención del mismo? Es importante mencionar y hacer una distinción entre orientación vocacional y orientación educativa porque a veces se piensa que orientación solo y solo es ayudarle a una persona a saber cuál es la carrera que más le conviene. Y esto no es así. La orientación, si bien se enfoca en ello, no solamente es la elección de carrera para las personas que estén interesadas en este servicio. Va más allá. Podemos enseñarle a las personas a manejar herramientas, tanto tecnológicas como no tecnológicas. Podemos enseñarle a las personas a conocer cuáles son las mejores opciones para ellos una vez que terminen su trayectoria universitaria o su trayectoria académica. También podemos acompañar en aspectos emocionales. Y esos son algunos de los ejercicios o algunas de las labores que hace la orientación educativa. Entonces, por eso es importante mencionar que nosotros somos un proyecto de orientación educativa y no solo de orientación vocacional. ¿Vale? Entonces, pues, ¿cuál es la intención? La intención es brindar estas herramientas, yo las llamo tecnopedagógicas, herramientas también para la elección de carrera, herramientas para el ingreso al mundo laboral y si es necesario, es decir, si nuestra comunidad lo necesita, brindarles también herramientas que les permitan tener un mejor manejo emocional y una mejor toma de decisiones para cualquier problema o circunstancia que ellos estén enfrentando. ¿Qué es lo que pretendemos lograr con todo esto? Con todo esto que estamos brindando. Motivar, motivar a la persona a que pueda salir adelante aún y a pesar de las circunstancias y que con todo nuestro contenido ellos precisamente puedan lograr esto. Entonces, pues, esa es la intención de este proyecto, Ari. Guau, pues, suena súper interesante y qué bueno que todos nuestros escuchas, que, bueno, sé que estarán viendo también esta grabación del video, pueden identificar otras herramientas que van a ofrecer perspectivas nuevas, perspectivas frescas para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes que, pues, son una población que a veces dejamos como muy de lado, ¿no? Sobre todo en esta parte de la orientación, pues, le ponemos mucho enfoque a la educación primaria, qué está pasando, pero, pues, ya conforme van avanzando y que creo que ahorita nos hablarás un poquito de ello. Hay mucha recesión escolar, hay mucho abandono escolar. Entonces, qué importante es que estén brindando estas herramientas para dar la orientación, para dar la ayuda. Me suena como a un combo, ¿no? Todo un complemento de muchas aristas que se están cubriendo para poder dar esta ayuda y esta orientación. Entonces, me parece fabuloso y ojalá que nuestros escuchas y las personas que nos están siguiendo, pues, puedan seguir explorando estas herramientas que están ofreciendo como Estudiant Tips. Entonces, y hablando de todo esto, ¿qué beneficios se ofrecen a las personas que están siguiendo estas redes sociales? Sí, este, el principal beneficio, Ari, probablemente pueda ser para ellos la obtención de información actualizada, porque también algo que ocurre con mucha frecuencia es que en cuanto a la orientación vocacional, una vez que la persona tiene que elegir la carrera, se basa solo en aquellas carreras que se pueden considerar en este momento como las carreras en tendencia. Sin embargo, hay una gama más amplia de posibilidades para poder nosotros ampliar nuestro panorama, para poder nosotros tener otras opciones y para también darnos a la tarea de investigar estas otras opciones, ¿qué beneficios me van a dar a mí? En la actualidad se están desarrollando nuevas carreras gracias al avance de la tecnología. Algunas otras carreras, también es importante mencionarlo, están en peligro de extinción. Aparentemente en 10 años ya no las vamos a tener en nuestras universidades, es importante saberlo y ante esta nueva perspectiva, ante esta nueva modalidad que va a ocurrir en los siguientes años, ¿qué es lo que los estudiantes van a hacer? ¿Cómo se pueden ellos preparar? ¿Qué es lo que van a elegir? Entonces, algo que les queremos ofrecer nosotros en nuestro proyecto es precisamente información que les facilite a ellos el tomar una decisión respecto a qué carrera puedo yo seleccionar y que no solamente se base en aquello que te comentaba, las carreras en tendencia, sino que pueda él ampliar su abanico de posibilidades y de esa manera pueda tener una perspectiva diferente a la que tradicionalmente hablando, pues hemos estado obteniendo. Eso principalmente. Y pues bueno, también nuestro proyecto pretende, como te lo comentaba, motivar a los estudiantes o motivar a todas las personas que se encuentren en esta etapa académica y en la etapa del ingreso o la permanencia ya en un mundo laboral. Entonces, queremos brindar información respecto a qué prácticas son lícitas o qué prácticas no son lícitas tanto en instituciones como en el ámbito laboral, empresarial, para que de esa forma ellos también hagan valer sus derechos, hagan valer aquello que legítimamente les pertenece o les es permitido y que de esa forma otras personas pues no sigan ejerciendo su poder, ya sea en la empresa o en el entorno educativo, de una manera en la que esté atentando contra el desarrollo integral de las personas. Entonces, pues, ese es otro de los beneficios que ellos pueden obtener con nosotros. Ok. Guau. Pues me parece, como te decía hace un momento y como les comentaba a todos nuestros escuchas, un combo muy integral que abarca bastantes áreas de las que podemos beneficiarnos. Entonces, si tú no le has dado like, si tú no te has metido a ver la página de Estudiantips, te animamos a hacerlo porque justo ahorita como mencionabas y que me parece un dato bastante interesante, estas carreras en peligro de extinción. Yo la verdad, no sé ustedes, pero yo la verdad es que no me imaginaba que hubiera esto. Casi siempre pensamos en las clásicas, ¿no? En las carreras administrativas o en las carreras médicas, pero qué tantas posibilidades nuevas tenemos, qué tanto se está abriendo con esto que comentas de la tecnología, que a veces yo creo que este mensaje también es mucho para, no solo para los estudiantes, sino también para los papás que, pues, a veces rehusamos o se rehúsan a la tecnología y lo vemos como algo negativo, como algo que ha influenciado, pues, de una manera que más que ayudar a la parte académica, obstaculiza o distrae de esta parte académica. Pero con estas herramientas nosotros vamos a poder ver y entender qué es lo nuevo que se nos está ofreciendo y sobre todo, aún incluso esta parte, ¿no?, de orientación, como bien lo mencionabas, de saber, pues, cuáles son sus derechos. Creo que hay una desinformación impresionante hoy en día y creo que Estudiant Tips nos puede ayudar a ir aclarando, a ir estableciendo un panorama claro sobre hacia dónde vamos a ir, qué es lo que me gusta. Y, bueno, he estado viendo un poquito también la página y las redes y la verdad es que me parece fabuloso en forma de infografías, en una forma muy lúdica y bastante atractiva también para esta población. Entonces, si tú no sigues Estudiant Tips, te animamos a que lo sigas. Recuerda que están presentes en Facebook, en TikTok y en Instagram, ¿cierto, Erick? Sí, así es. Y próximamente vamos a estar también ya en YouTube para que ahí puedan visualizar también nuestro contenido. Entonces, queremos abarcar una amplia gama de posibilidades porque sabemos que no todas las personas son de infografías, no todas las personas son de videos, no todas las personas son de audios. Entonces, pues, queremos darle posibilidades a todas las personas que estén interesadas en nuestros servicios y por eso es que también ya pronto vamos a despegar en esta otra plataforma. Súper, pues, ya innovando por todas las redes tecnológicas. Eso me parece perfecto. Y hablabas también un poquito de la parte de orientación vocacional. ¿Podrías platicarnos, Erick, cuál es la importancia de la orientación vocacional? Sí, fíjate, este es otro de los factores que en lo personal me impulsó para poder iniciar este proyecto. Perfecto. Te platico un poco mi historia con la orientación vocacional para que se pueda entender por qué es importante hablar de este tema con jóvenes y adolescentes. Cuando yo estaba en secundaria, tuve a consideración mía un muy mal proceso de orientación vocacional. ¿Por qué? Porque llegó el tercer año de secundaria. Muchos nos preguntamos en ese momento ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la mejor elección para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que elegir? ¿Sólo existe Politécnico? ¿Sólo existe UNAM? ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Qué es esto de carrera bivalente? ¿Qué es esto de preparatoria monovalente? ¿Qué es esto de carrera técnica? Entre otras miles de preguntas. Entonces, llegó el proceso de orientación vocacional. Yo recuerdo que algunos de mis compañeros tomaron este proceso con la que era nuestra orientadora en ese entonces. Yo estaba expectante a que llegara mi momento para platicar con la orientadora, pero pues este momento nunca llegó. Entonces me quedé yo esperando y pues no tuve proceso de orientación vocacional en secundaria. Llega la preparatoria. Ay, que por cierto, pues bueno, me tocó una preparatoria muy lejos de mi casa. Esto por la desinformación que yo en su momento pues no, este, me di a la tarea de investigar y pues tampoco se me facilitó. Llega la preparatoria y pues nuevamente tengo que entrar a otro proceso de orientación vocacional porque estudié en una preparatoria con carrera técnica y tenía que elegir precisamente una de las carreras. Entonces, este, cuando las orientadoras de ese momento nos dan el recorrido por las carreras, nos explican más o menos de qué va y demás, nuevamente fue algo muy superficial. No hubo mayor información o mayor, este, mayores herramientas que me pudieran ayudar a mí a elegir con mayor claridad una de estas carreras técnicas que se me otorgaban y pues llegué a otro lugar en el cual no me sentí tan a gusto, no me sentí con un desempeño óptimo y no me sentí identificado con lo que yo estaba elaborando en ese momento como parte de mis actividades y materias de la carrera. Llega otro proceso de orientación vocacional al final de la preparatoria, pero este proceso ya no lo tomo debido a, este, pues haber reprobado materias, tenerme que quedar más tiempo estudiando en la preparatoria y pues, este, se suspende ese proceso para mí. Entonces, no tuve ese proceso como tal antes de ingresar a la universidad y me parece que a la fecha esto es algo que sigue ocurriendo con nuestra población en esta etapa, este, de sus vidas, en la etapa estudiantil. Hay muchos jóvenes y hay muchas señoritas que no están teniendo un adecuado proceso de orientación vocacional. Esto quisiera, este, justificarlo o complementarlo con un dato que nos dio la UNAM, me parece que fue en el 2016 o en el 2017, y nos indicaban en esta investigación que ellos hacían que de 10 estudiantes de bachillerato, solo tres de ellos ingresan a la universidad. De estos tres estudiantes, dos de ellos afirman haberse equivocado de carrera. Entonces, de estos 10 estudiantes, ¿con cuántos nos estamos quedando que puedan afirmar y decir, yo estoy en la carrera que quiero estar? Solamente con uno. Es algo muy alarmante. Y estos nueve estudiantes, ¿qué es lo que pasa con ellos? La deserción escolar y la subocupación laboral. Que con subocupación laboral, ¿a qué nos referimos? A que ingresan a un trabajo en el cual simple y sencillamente no se sienten identificados, pero lo hacen, ¿por qué? Por la necesidad de tener una percepción económica o por la necesidad de poderse estar ellos capacitando y actualizando profesionalmente. Pero al final no es un área que ellos saben que es aquella en la que pueden desempeñarse de mejor manera, no es aquello que les apasiona, no es aquello quizá para lo que está en aptos y pues pueden terminar involucrándose en un círculo vicioso de ingreso a un empleo, abandono desempleo y nuevamente ingreso a otro empleo, pero estar en esta dinámica, ¿por qué? Porque no hay una profundización en cuanto a, bueno, que es aquello para lo cual yo puedo desempeñarme de mejor forma, aquello en lo cual mis habilidades van a fungir un mejor papel, aquello para lo cual mi personalidad también me pueda ayudar, no lo hay. Entonces, por eso me parece a mí que es importante hablar de orientación vocacional con estas personas. Ok, y sin duda son cifras alarmantes, ¿no? Y ahorita que te escuchaba yo pensaba, bueno, ¿qué tantas personas? Algunos hemos tenido el privilegio de, pues no sé, no puedo decir atinarle a la carrera, porque si bien hay una elección consciente desde nosotros, pero pues hay muchos que estudian o por presión o porque los papás también están estudiando esto, pero no hay una satisfacción, como bien lo mencionas. Y creo que hoy en día se relaciona mucho con esta parte de la identidad, esto que estamos viendo muchos jóvenes y adolescentes batallando con, pues no sé quién soy, no sé cómo lo mencionabas, ¿no? Con qué me identifico, este trabajo no es para mí, y hay una, pues una ambivalencia y no nada más lleva a esta deserción, sino también pues a una desmotivación que se va a ir ampliando a otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, pues creo que también es súper importante el acompañamiento emocional, que si bien en Inmanau Cake y también estamos dando ese acompañamiento emocional, pero creo que Estudiantips es una herramienta fabulosa porque implica también todas estas áreas de apoyo psicológico, de apoyo psicopedagógico, cómo estas dos áreas pueden converger para dar lugar a estudiantes y no solo estudiantes exitosos, porque puede haber, creo yo, o ahorita tú me corregirás, estudiantes muy exitosos, personas muy buenas académicamente hablando, pero pues emocionalmente en otro canal, ¿no? O sea, emocionalmente drenados, emocionalmente insatisfechos. Entonces, creo que es un área en la que haciendo este apoyo con Estudiantips, pues ellos pueden ir orientando todos estos pensamientos, todos estos gustos, aún incluso, y gracias Eric por abrir esta parte tan personal, ¿no? Con nosotros, con todos los que nos están viendo y escuchando, porque pues a veces es como de, ¿cómo, cómo este, que reprobé o cómo que, 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 que no me fue bien en esto? Pero creo que desde ahí podemos ir viendo nuestra orientación, ¿no? Vocacional, hacia dónde sí, qué materias me están costando trabajo, no como para un, lo voy a dejar de lado, sino quizá no me voy a dedicar a esto, pero trabajar esta parte de la motivación también. Y, y esto me lleva a hacerme esta pregunta, o sea, ¿cómo puede Estudiantips, esta plataforma, esta herramienta, este proyecto que estás desarrollando ayudar a los adolescentes y a los jóvenes y aún a los papás a ayudarles a sus hijos a identificar su vocación? Sí, fíjate, mencionabas algo importante que me gustaría, este, retomar, Ari, y es otro de los motivos por los cuales existe demasiada deserción académica, ya en una etapa universitaria y, pues, el abandono de la carrera, este, con, este, el abandono de carrera, ya esté acompañado de todo esto. Otro de los factores que lleva a un estudiante a abandonar sus estudios y en una etapa universitaria es precisamente que eligen esa carrera, pero porque es algo que en la familia vienen estudiando de quién sabe cuántas generaciones. Entonces, ellos, ya sea por la presión de la familia o por la creencia que se instauró en ellos respecto a tengo que estudiar lo mismo que estudiaron mis familiares, puede llevarlos a desertar. Entonces, es muy importante acá el rol de los padres o de los cuidadores. ¿Por qué? Porque de ellos también depende mucho la elección que están haciendo los chicos o las chicas. Depende mucho de los comentarios que hagan los papás la elección que hacen los chicos o las chicas. Si alguien quiere estudiar algo relacionado con las artes, muchas veces los comentarios que vienen, este, implicados o acompañados en esta elección del alumno es, te vas a morir de hambre, no te va a alcanzar, de qué vas a vivir en el futuro. Esa no es una carrera. Y otros más que me ha tocado escuchar. Entonces, creo que este es un primer paso que los papás y las mamás pueden dar con sus hijos para cuando llegue el proceso de orientación vocacional, respetar la decisión que tengan los niños y las niñas. Eso es muy importante. De esa forma, también nosotros pretendemos beneficiar y ayudar en Estudiantips, brindándole herramientas a los tutores que les permitan saber qué hacer cuando se acerque este proceso, qué hacer ante la elección de mi hijo. Y todo esto lo vamos a otorgar por los canales que estábamos mencionando. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, entre otros. Habrá en su momento talleres para los papás en donde se les pueda brindar a ellos elementos de mayor profundidad o reflexión para que puedan saber cómo identificar en sus hijos aquellos, aquello para lo cual pueden desempeñarse mejor. Que eso es lo primero y quizá lo más importante. Lo segundo, ¿qué pasa si esto que yo identifico no me agrada del todo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a respetar ese descubrimiento que hicimos como padres y en compañía de mis hijos? ¿O los voy a direccionar por otro lado? Y lo tercero, una vez que ya se tomó una decisión, ahora ¿cuál es la opción de mayor conveniencia para todos como familia? Entonces, esto lo vamos a llevar a cabo a través de este tipo de materiales y este tipo de herramientas que pretendemos otorgar con los tutores. Pero, pues, si se ataca esa área, si se ataca el cómo yo como papá puedo ayudar a mi hijo o a mi hija, podemos evitar también esto de la deserción escolar y de los cambios. Bueno, digo, al final no es malo, ¿no? Pero el cambio de carrera también se puede evitar. Y, pues, la subocupación laboral al final también se podría evitar. Podríamos aportar nuestro granito de arena en reducir el impacto que hay en estas áreas. Gracias, Eric. Y creo que tocas un punto muy importante del trabajo colaborativo con los papás. Si bien estamos hablando de chicos y chicas que ya van creciendo, que se van independizando, que, pues, de alguna manera, y bueno, pues, ahí influye mucho la crianza, ¿no? Y la perspectiva de cada uno. Pero el rol de los padres, el rol de los tutores, aún incluso con la experiencia personal que tú nos platicabas, el rol de los maestros, el rol de los orientadores mismos ya de la institución es fundamental. Entonces, pues, los animamos a, si tú eres un padre, tú eres, este, mamá, y estás escuchando esto, te animamos a que haya ese trabajo colaborativo, a que tú te integres y que integres a tu hijo en este, o a tu hija en este proceso académico. Porque a veces es lo que yo quiero contra lo que el maestro quiere y entonces es más una lucha de poder que un acompañamiento. Y qué bueno que Estudiantips ofrece estas herramientas, no solo para los estudiantes, sino también para esta parte parental, para dar ese acompañamiento de manera complementaria. Me parece fabuloso. Insisto, esto es un combo que raras ocasiones vemos, ¿no? Porque a veces podemos enfocarnos solo en la tecnología o solo en la parte académica o solo en la parte emocional. Pero qué bueno que estás desarrollando esto, Eric, la verdad es que muchas felicidades. Qué bueno que toda tu trayectoria, pues, también ha dado fruto en esto, ¿no? Si bien creo que algo también que mencionabas es esta parte de que no es malo el cambio y esa es una enseñanza muy significativa también que podemos dar, ¿no? Porque a veces hoy en día esta población juvenil, adolescente, pues, hay una resistencia al cambio impresionante, pero qué bueno es poder reflexionar a tiempo, qué bueno es poder hacer estos cambios, pero siempre con un respaldo y con un acompañamiento tanto social como familiar. Entonces, pues, qué bueno, qué bueno que puedes ofrecer todo esto. De verdad, te deseo mucho éxito en tu proyecto. Y, bueno, pues, algo que me parece también fabuloso de Estudiantips es que nos ofrece promociones. ¿Podrías platicarnos acerca de esto, Eric? Sí, claro. De hecho, ya veníamos preparados con algunos regalitos para los visitantes. No venía preparado, pero... No, ya veníamos preparados. Ah, bueno, sí venía preparados. Ya veníamos preparados. Y, pues, uno de los regalos que quisiéramos otorgar a las personas que estén interesadas en este servicio es poder dar un proceso de asesoría psicológica en orientación vocacional. Este será gratuito, ¿vale? Pero será gratuito solo para una persona. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Muy sencillo. Se deberán poner en contacto ya sea a través de las redes sociales de psicoterapia y Manao Keiki o a través de las redes sociales de Estudiantips. En nuestras redes sociales ya tenemos el botón activado de enviarnos un mensaje. Están nuestros números habilitados. Por el medio que se te haga más fácil, puedes contactarnos y, de esa forma, pedir información de este proceso de asesoría psicológica. Y nosotros te explicaremos la dinámica para que puedas ser tú, él o la beneficiada, ¿vale? Este es otro de los beneficios que tiene Estudiantips y que pueden ayudar a sus hijos a elegir carrera, ¿vale? La asesoría psicológica personalizada. Los talleres son unos, como lo mencionábamos, y la asesoría psicológica personalizada es otra, ¿vale? Y por otra parte, además de este regalo o de esta asesoría gratuita, queremos otorgarles a ustedes un cupón de descuento. Este cupón de descuento es para todas las personas que deseen tener asesoría psicológica personalizada, ¿vale? Y es un cupón de descuento del 30% de descuento, ¿vale? ¿Cómo pueden ustedes acceder a este beneficio? De la misma forma, ¿vale? Si por alguna razón no llegan a obtener la asesoría gratuita, pueden ustedes preguntar por el cupón de descuento en qué consiste y cuál es la dinámica para canjearlo. Y de esa forma también nosotros podemos acercarnos con ustedes y brindar este servicio. Entonces, pues, esos son nuestros regalos, Ari. Ahí está la dinámica y, pues, esperemos que se animen nuestros espectadores. Claro que sí. Y, bueno, dejamos abierto esto en el en vivo. Tú puedes comentarnos, puedes enviarnos un mensaje directo. Como ya lo mencionaba Eric, puedes contactarte por cualquiera de las vías que tenemos disponibles. Y, bueno, creo que no podemos dejar pasar estas oportunidades que nos ofrecen estas herramientas tecnológicas. Y si tú estabas buscando esto, pues, aquí tienes la respuesta. Como caída del cielo, estudian tips. Es la opción para que tus hijos puedan seguirlo. Les decía que me he dado a la tarea de estar investigando también esta, explorando estas redes sociales. Y la verdad es que es un contenido bastante amigable, bastante lúdico. Y que a veces no vemos que puede haber este beneficio en TikTok. Es que mi hijo paga mucho tiempo en TikTok. Bueno, pero, ¿qué beneficios también podemos obtener de esto? Y, aparte, pues, con estos fabulosos regalos. Entonces, pues, te animamos a que puedas hacer uso de esto. Ya bien lo dijo Eric, una asesoría gratuita y cupones de descuento. Tú nos hablas de este 30% de descuento, Eric, pero no sé si quieres platicarnos acerca de los costos, acerca de cómo estás manejando también esta asesoría. No sé si es por sesiones para que también nuestros escuchas puedan saber y ampliar la visión sobre cómo estás manejando este proceso. Sí, claro. Mira, el proceso de orientación psicológica, pues, se puede llevar en dos etapas. La primera etapa es esta exploración o este proceso de introspección, disculpa, en el cual la persona va a descubrir cuáles son los elementos que le pueden ayudar a elegir una carrera. Me gustaría mencionar algo que me parece importante, aprovechando también que tenemos este espacio. algo que ningún orientador o ninguna persona que esté trabajando asesorías con estudiantes te puede garantizar es que en un proceso te digan qué carrera estudiar. Eso nadie te lo va a garantizar, ¿vale? Y de hecho, ni siquiera, me atrevo a decir esto, a ver si no nos linchan, pero ni siquiera personas cercanas a nosotros nos pueden decir qué carrera tenemos que estudiar, ¿vale? Nadie te lo puede decir. Te pueden dar impresiones, te pueden dar con información, aproximaciones y sugerencias de qué es aquello que más te conviene para ti, ¿vale? Y eso es lo que buscamos en este proceso de asesoría en orientación vocacional. Darte elementos que te acerquen a aquello que quizás sea lo más conveniente para ti, ¿vale? Esa es la primer fase. Y la segunda fase de este proceso es prepararte para el ingreso a la universidad, dándote herramientas psicológicas y herramientas también tecnológicas que te puedan permitir prepararte para lo que comúnmente en México ocurre, que es el examen de ingreso a las universidades. Y lo que esto implica, el vencer el miedo, el vencer el estrés, la ansiedad, entre otros estados emocionales que pudieran presentarse en esta etapa de nuestras vidas. Entonces, de eso consta el proceso de orientación psicológica en orientación vocacional. Pueden tomar una sola etapa, pueden tomar las dos etapas, tiene cada una sus precios o en conjunto tiene otro precio. Y pues esto ya lo determinaríamos si es que estas personas están interesadas en adquirir el servicio. Pero de eso consta, las sesiones aproximadas son de ocho a nueve sesiones. Es un proceso bastante rápido, pensando en que también es una elección rápida la que ellos deben de llevar a cabo. Entonces, pues esa es la cantidad de sesiones. Y como se suele hacer también en un proceso de atención psicológica, las sesiones pueden variar, ser semanales, ser dos veces por semana, ser quincenales, ya dependerá de la disposición de tiempo que se tenga de las dos partes, tanto de sus servidores, estudiantips, como de los interesados. Entonces, pues, de eso va Ari. Súper, súper. Me parece algo bastante interesante y sobre todo ahorita, este que te escuchaba, cómo lo estás manejando, con esta parte de lo del examen, ¿no? Que tenemos ahorita muchos, muchos estudiantes en esta apuración y en este estrés entre el estrés académico que, pues, ya trae cierta carga y el estrés del curso, ¿no? Y pasar el curso y pasar los exámenes del curso y ahora viene el examen y qué voy a hacer. Entonces, creo que, si me permites agregarlo, Eric, este acompañamiento pudiera ser no solo previo a su examen, sino también durante la espera, que es yo creo que cuando más ansiedad hay, pero también posterior para saber manejar esta frustración de no me quedé en mi primera opción para saber manejar este estrés de, pues, es que otros me decían que esta prepa no es tan buena o en esta que me quedé no me gusta tanto, pero aún así, ¿cómo podemos sacar el mejor provecho de los resultados que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están teniendo? Entonces, nuevamente los invito y los animo a que puedan aprovechar esta oportunidad este seguimiento y este acompañamiento que es fundamental, no solamente para antes de la elección de la carrera, sino aún incluso, o no sé si esto también se vale, Eric, de ya una vez habiendo ingresado, pues, tener cierto acompañamiento justo para evitar el ya no me gustó, ¿no? o el esto me frustró y entonces ya empiezo a desertar. Entonces, creo que en cualquier etapa siempre estamos a tiempo de recibir esta orientación y gracias por brindarnos este proyecto, por brindarnos este espacio, Eric, muy interesante todo lo que nos comentas y bueno, pues, esperamos que siga dando fruto este proyecto y pues, bueno, anímense, estos regalos no se dan todo el tiempo, pero, pues, que bueno, poder aprovechar estas herramientas que Estudiantips nos ofrece. No, y nuevamente, Ari, pues, gracias a ti, gracias a los que se pudieron conectar, estamos para servirles, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, acá obtendrán mayor información de lo que hemos estado hablando en esta sesión y probablemente con esa información se despejen dudas si es que existen, ¿vale? Y si no se despejan, pues, están nuestras redes sociales también disponibles para ello, para poder atender sus dudas o comentarios. Muy bien, muchas gracias, Eric, gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos seguimos viendo por aquí para otra transmisión. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias.